Inflación fuera de cauce por Luis Guillermo Vélez Álvarez para el diario El Colombiano Lunes 10 de abril 2023 El gobierno no combate la inflación, el gobierno causa la inflación En toda época y lugar, la inflación elevada y persistente es resultado de una expansión excesiva de la oferta monetaria para financiar el déficit fiscal El alza de precios es provocada por choques de oferta Cambio en los mercados del petróleo y otras materias primas principalmente Solo se generaliza y se hace persistente si es alimentada por la expansión continuada de la oferta monetaria Si no es este el caso, esa inflación desaparece cuando le hace el choque exógeno que la causó Durante las cuatro primeras décadas de existencia del Banco de la República cuyo centenario se cumple el 25 de junio se alternaron años de alta y baja inflación al vaivén de choques exógenos La inflación promedio anual de estos años fue al orden del 8% y en la mayoría de ellos de un solo dígito incluso con años de inflación negativa Eso cambió a partir de 1963 cuando se impuso la visión de convertir al emisor en banca de fomento La ley 21 autorizó la creación de una junta monetaria que asumiría las funciones de la junta directiva del Banco de la República La junta quedó integrada por los ministros de Hacienda, Fomento y Agricultura, el director del DNP y el gerente del banco A partir de entonces la política monetaria quedó totalmente sujeta a las necesidades del Fisco y Colombia entró en un periodo de elevada inflación que se extendió hasta finalizar el siglo XX En 1963 la novísima junta se estrenó con una inflación del 33% El promedio de los 37 años siguientes fue del 20% 31 con doble dígito y superior a 20% en 21 de ellos El mayor logro de la constitución de 1991 son los tres artículos que consagran la autonomía del emisor Como resultado de una política monetaria bastante independiente de la política fiscal la inflación registró un promedio anual de 4.8% entre 2000 y 2021 El choque exógeno asociado a la guerra ucrania y la imprudente y innecesaria expansión monetaria del 2019-2020 la eleva al 13.1% en 2022 La política monetaria restrictiva podría llevarla nuevamente al cauce de un dígito si el gobierno nacional ayudara pero ese no es el caso Es muy inquietante que el plan de desarrollo se diga que la política monetaria debe contribuir a la financiación de la transición energética y mucho más que en lugar de comprometerse con la austeridad fiscal que la situación requiere el ministro de Hacienda y el presidente llamen a los empresarios a una política de control de precios Esto es a la vez disparatado y peligroso Disparatado porque ningún control de precios ha funcionado desde que el emperador bioclesiano decretara el primero hace 1700 años peligroso porque el gobierno tendrá el chivo expiatorio perfecto mientras gasta desaporadamente en burocracia y asistencialismo y fortalece su imagen pues la gente tardará en entender que ese gasto es el causante de la inflación que la agobia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!